Estamos con Sebastián Escalera, él es el fiscal generado al Junto de Loma de Zamora, está a cargo de la investigación en la causa por la asociación ilícita en el presunto fraude del Club Independiente. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. ¿Cuántas se que investigan en la causa? Esta investigación se inicia en el mes de marzo del año 2017. ¿Por qué hay tantas diferencias entre las medidas que ustedes solicitan y la visión que el juez tiene en donde deniega, además de la detención de Pablo Moyano, otras medidas de prueba solicitadas por la fiscalía? De la lectura que hemos hecho junto con mi equipo, lo que advertimos es que en primer lugar no compartimos la valoración o la forma en que el juez ha valorado la prueba que ha presentado la fiscalía junto con el dictamen en el que se requieren las detenciones y las distintas medidas de prueba que fueron rechazadas. ¿Alguna vez como fiscal recibió una negativa tan contundente cuando usted entiende que hay pruebas en este caso para las medidas solicitadas al juez? No, frente a evidencias tan fuertes, no. He recibido negativas frente a peticiones a lo largo de la carrera. Lo cierto es que en este caso sí la resolución me sorprendió por entender que la prueba existente es más que suficiente para haber adoptado el temperamento que se requería. Lo que sí me sorprendió aún más es que además de las detenciones que se habían requerido, se solicitaron una serie de medidas de prueba que la fiscalía consideraba que eran o son fundamentales para poder profundizar la investigación. ¿Por qué entiende que Pablo Moyano tiene que tener una prisión preventiva? Es decir, tiene que estar detenido para afrontar parte de esta investigación. ¿Y cuál es el resto de los organizadores de la presunta asociación ilícita? Bien, a partir de la revolución de la prueba que se ha realizado en la causa y en función de la nueva prueba que se agregó, además de entender que con el grado de probabilidad necesaria Pablo Moyano resulta ser el líder de esta asociación ilícita que, como digo, es una asociación ilícita integrada por la Barra Brava de Independiente y parte de la dirigencia del club. Es decir, no es la asociación ilícita de la Barra Brava como de alguna manera ha interpretado el juez de garantías en su resolución. Pablo Moyano, a nuestro modo de ver y de acuerdo a los elementos de prueba que existen en la causa, resulta ser líder de esta asociación ilícita junto con Pablo Begote Álvarez. ¿Cuál es el rol de Hugo Moyano y del polaco Petrov? Hugo Moyano, a esta altura, se encuentra notificado de la formación de la causa. Ese fue notificado en los términos del artículo 1º y 60 del Código Procesal Penal. ¿Eso significa que es imputado? Es el primer acto de imputación formal de la causa. Esto se hizo hacia el mes de febrero de este año con motivo de las pericias que se dispusieron y que se encuentran en plena etapa de producción relativas al material que se secuestró en la sede social del club y en la empresa Integradores. ¿El polaco Petrov era un nexo entre Pablo Moyano y Begote Álvarez, otro de los que comandaba esa organización? Sin duda, sin duda. Roberto Polaco Petrov resulta ser un nexo justamente entre la barra brava, concretamente el nexo entre Pablo Begote Álvarez y Pablo Moyano. Entiendo que va a pedir la indagatoria de Pablo Moyano, otras medidas de prueba. Entiendo que va a apelar la medida de Carsocle, pero también lo va a recusar por las posibles filtraciones desde ese juzgado hacia la defensa tal vez de los involucrados. ¿Por qué cree que eso pasó? Bueno, en primer lugar, el temperamento que va a adoptar la Fiscalía en cuanto a la resolución del juez Carsocleo es la apelación. Vamos a presentar el recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental. Vamos a recusarlo al juez Carsocleo. Entendemos que a partir de las manifestaciones vertidas por él mismo en la conferencia de prensa que ha dado el día en que notificó la resolución, surgen de sus dichos motivos suficientes para entender que hay una pérdida de la imparcialidad del juzgador, motivo por el cual vamos a adoptar esa decisión.